Hola gente, ¿cómo están? Les habla Rex y aquí estoy jugando a un momento, este juego se llama Mitsubishi Kamui Kai, que siempre lo tienen como en oferta, de repente sube $12.19, a veces lo ponen 3, 4, es un juego bastante decente para el precio que siempre lo ponen y como conocemos aquí tenemos una jovencita que parece secundaria pero en realidad no es, no sé, pero bueno, ha dado ya un poquito este juego para que vean cómo es la historia, cómo se ve, pero se ve bastante decente. Bueno, el tema no es ese, el tema que voy a hablar es un tema que no quería tomarlo, no quería hacerlo pero ya estoy como cansado, harto, harto y cansado de esa cosa que me tiene ya con los huevos hinchados, en serio, me tienen huevo hinchado y es en serio, me están molestando porque siento que estoy subiendo algo diferente a todos los demás, pongo las normas bien de youtube y comienza a molestarme, dije con ella de edad me quieren quitar el vídeo que el otro, en el anterior vídeo que es de Cintiq, el Workfix y yo, que es la chica lo hago para ti, vino una apelación ahí de restricción de edad, primero como si fuera un strike, después una restricción de edad, ah, voy a apelar para ver si me lo quitan porque sinceramente, ese vídeo, en serio, está censurado, 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 bien censurado, me tomó mucho tiempo censurar, hay miles de vídeos de ese juego, el único vídeo que joden es el mío y está súper censurado, gracias a, parece que la persona que puso dislike, quiere estar de, perdóname por la palabra, si hay alguien que le gusta el sexo igual, lo que sea, pero pareciera que hay un poco de maricones en youtube, sinceramente, me tiene en youtube y esa gente me tiene súper enojado, cumplo con las reglas, lo censuro, molestan hasta rato, me da tiempo, tengo tiempo, no tengo mucho tiempo, me pongo tiempo para el bendito censurar, para que venga un imbécil y me comienza a joder, si no te gusta, vete a otro canal, no molestes, vete a jugar Garry's mod, vete a jugar, pendejadas de, no sé qué, cualquier cosa que haya popular ahora mismo, GTA que tiran como loco, vete a ver a Wigeta, pues, te gustan los maricones, hasta que me hartan Toma tiempo censurar, ya peleé el vídeo y me tiene, me tiene, me tiene enojado, perdonen fieles suscriptores, pero me estoy cansado de la misma cada, cada vídeo Recientes veces me regresaron unos vídeos del canal que eran de Parasite de City, aunque le pusieran su restricción de edad, pero salen con esta tontería, me da mucho enojo, yo siento que es una persona que me está provocando esto ¿Por qué? o un pupo de niños ratas o haters o lo que sea, porque yo tengo vídeos de Battlefield que yo he querido subir, subido como un ratito, prácticamente imagino que no los van a ver porque de repente solo lo pongo un momento o qué sé yo, que aparece así de la nada y lo pongo, son cosas curiosas, divertidas que me han pasado en el juego de Battlefield y de repente me dice de que, adivinen, adivinen la gracia, me dice que tiene desnudos, Battlefield, Battlefield tiene desnudos, what, que, que mierda es esta, perdóname, pero que mierda es esta eso me tiene con el juego hinchado, oye sí, pero los vídeos de canales que enseñan mujeres, las tetas al aire, que enseñan que están os amantando, que les voy a poner imágenes espero que no me comienzan a joder por eso, o las tipas gamers que enseñan prácticamente todo el paquete, ahí no le joden, ¿verdad? ahí todo feliz y contento tengo que estar censurado, por ejemplo, hay un vídeo que quería subir y lo es requete censurado, ahí está bien porque ese vídeo está muy jodido y muy 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 picante pero parece que, yo no sé, yo le tendré que coger un personaje pixeleado, ponerle más píxeles y después ponerle censura y ponerle más censura por favor, este es una estupidez bien grande, sinceramente ya me tienen los huevos hinchados, voy a tratar de hacer los vídeos cuando me dé la gana porque sinceramente me está dando mucho enojo esto con YouTube y con la gente, porque eso, esa cosa que me ha salido ahora es porque a algún idiota, pendejo, que no le gusta tetas o culos o no sé, que ahí está pixeleado, colmo y censurado quien le gusta ahí quiere verlo, cosas no se pueden, YouTube no quejan y están molestando acá rato y es jodiendo yo he tenido como, el año pasado tenía como tres, tres haters por ahí jodiendo uno de ellos, como hice el bendito vídeo de Battlefield y que me dijo infantil de mierda porque hice un vídeo gracioso de martillo y ahora vienen con esta pavosada que me tiene ya medio cabreado, si en serio, me tiene cabreado si YouTube hubiera una plataforma que compitiera con YouTube, yo me largo, sinceramente yo me largo a esas plataformas porque es solamente para estar poniendo reportes de pendejos, si porque esto me tiene enojado son de pendejos que no les gusta el contenido, simplemente jode y reporta y como YouTube es un puto algoritmo que no sirve de mierda, se lo traga todo y he encontrado canales que son así y eso es lo que más triste es, el mío tiene un contenido un poco complicado, pero he encontrado canales que sean como cosas de educación educación no es como lo que les mostré y que tomando tetas o cosas así, que las tipas se ponen a hacer ruidos sensuales y eso es lo peor y cosas así, me encontraba cosas de que matemáticas, de que censura por edad contiene no sé qué cosas, o sea cosas de matemáticas que tiene de restricción de edad porque es un pendejo peladito de mierda perdón que me fue, se me fue la voz de tanto cabrera, me dice ah bueno esto es contenido triple x porque YouTube entonces se lo, se lo come con galletas pues, prácticamente, para decir la palabra que hueso, como si eso quiera, el mío yo le pongo, me toma mucho tiempo, por eso está sacado los vídeos de vez en cuando porque es difícil censurar, es muy difícil y vienen con una pendejada esta, me harta, me cansa, me frustra, me enoja ya no sé qué hacer, sinceramente me tiene harto, a mí me gusta subir gameplays de este tipo porque son diferentes cosas que nadie sube, no son cosas populares, no voy a ganar cantidad de dinero exagerada porque no hay manera y bueno eso es todo lo que quería hacer de este vídeo, espero que, disculpen que está este vídeo cabriante pero ya me tiene harto de estas tonterías de YouTube y de toda la gente que es, que le deja el control y eso que no ha venido YouTube Friends, que va a ser estupidez y media bueno, nos vemos, chao, chao pescado y disculpen porque este vídeo fue así pero, es, es que es estresante, es estresante de estar subiendo vídeos y que te traten de esta manera, por unos idiotas para decir la palabra, chao